Muy buenas futboleros y futboleras, en esta ocasión me encuentro para reaccionar a la noche Albi Roja, Albi Roja Juega la Unión Española, el gigante de colonias colinares Ya empezó el partido, tuvo un montón de problemas para iniciar sesión y poder comprar esta cuestión de ticket Y va a subir pegado, así que esperemos que no tengamos problemas durante el partido Unión, unión, olé, 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 unión, campeón ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Unión, unión! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Unión, campeón! ¡Unión, campeón! ¡Unión, campeón! ¡Unión! ¡Ay, aún se equivocó! ¡Vamos, vamos, vamos! Se había equivocado el arquero de Linares. Me gustaría mencionar que la formación del día de hoy me gustó bastante. El capitán Emiliano Vecchio, Jauregui. Siempre lo pronuncie mal en todos los partidos anteriores. Jauregui, me gustó bastante el juego de día. Jauregui, Pavés vuelve a ser lateral y le quitaron la cinta de capitán que para mí no se la merecía. ¡Cabros, qué quipazo que tiene Linares! Tienen a Maxi Cerato, tienen a Fran Chulz, que tuvo un paso por la U. Tienen a Chiqui Cordero. Y todavía me falta por ver nombres porque no vi la formación de Linares, pero desde los que me he enterado. Y probablemente tengan más jugadores buenos de ese calibre. Experimentados cracks. ¡Vamos! ¡Qué buena, Pavés! ¡Qué buena, Pavés! ¡Pavés! ¡Uuuu! ¡Era buena, era buena, era buena! ¡Qué buena, Nora! ¡Uuuu! 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 ¡Cabro! ¡Pavés está metiéndose hasta línea de fondo! ¡Está demostrando! ¡Le está mostrando a Miguel Ponce que su puesto de verdad es de lateral! ¡Que no lo pongan más de seis! ¡El Chiqui, el tiro libre! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Qué bien Tornacholi, weón! ¡Qué bien Tornacholi! ¡Qué bien le pegó el Chiqui Cordero! Y bueno gente, terminó el primer tiempo. Impresiones. El gordo se está moviendo harto por toda la cancha y eso me gusta bastante. El problema es que yo creo que lo van a sacar este segundo tiempo porque no creo que le da el cuerpo. Pero... Lo que me preocupa sí que estamos jugando con el titular y nos está costando ganarle a Linares. Bueno, comenzó el segundo tiempo y para variar me fui a meter a la piscina. Bueno, comenzó el segundo tiempo. Entró Ballesteros. Gol de Linares, weón. Minuto 80, gol de Linares. Creo que fue de Peñalosa. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Que bien Carvalho! ¡Golazo! Mucha gente... Minuto 90, que bien, Carvalho. Golazo. Minuto 89, 90. Golazo, bien, Carvalho. ¿Cuánto agregó? Golazo, que bien, Carvalho. Golazo. Cuatro minutos. El marcador es como el de la liga. Golazo. Golazo. Uy, se quedó pegado. Golazo. Qué bien. Lo dimos vuelta, vamos. Puta. Es que no lo puedo gritar tanto porque no sé ni de quién fue porque se me quedó pegado justo. A ver. Les muestro. Miren, ven que ahí están celebrando y se me quedó pegado. Y pueden ver que son las ocho, así que técnicamente la estoy reaccionando al momento. Se me quedó pegado. A ver si refresco página. Bueno, terminó el partido. Bueno, lo que me dicen mis amigos de la unión. Terminó el partido. A mí se me quedó pegado justo. Entonces yo no puedo decirles si efectivamente terminó. Sí, terminó. Se me despegó y terminó efectivamente. Así que bueno, ganamos igual 2-1 jugando con los titulares. No fue un buen partido, pero bueno, nos vemos en el siguiente partido.